Roji, que lo que guagua, la demente, a molar fuego, 12-12, oye como que dice Ya yo solo creo en el tiempo, ese es quien demuestra quien te quiere Muchos han dicho lo mismo, hoy doblan la primera esquina Tengo mi defecto, aun así te quiero pila, mi princesa Lo que quiero pa' ti ni te lo imaginas Yo soy tuya, quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día que eres mío Este cuerpo es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar esto, pero que tú lo lío Yo soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día que eres mío Este cuerpo es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar esto, pero que tú lo lío Mami, yo soy tu gantel y yo estoy claro de que tú eres mía Solamente que frenaste a bloque que tú no debías Pero yo no le paro, tú la tienes prendida Hay que dejarte que fluya y te viva la bacanería Toma manga pa'l de peso, vete a andar pa'l de tu tía O pa'l de tu mamá, que estoy claro de mi bujía Tú sabes que es lo que te sale si tú te me viras Yo fui quien tuvo ahí en el momento que tú sufrías Cuando tú me contabas todo lo que tú vivías De un bloque calentón sacaron la princesa mía Yo no estoy en gente que me hable en porquería Esto no fue de repente hace rato que tú existías Ella me dice que es mía, yo con eso me conformo No forzo porque siempre estoy caliente como un horno Frisao con ella y no pienso tomar retorno Ya más timidamente llámame, te vuelvo Soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día que eres mío Este cuerpo es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío No es bulto, tú me tienes sentimiento Yo no te doblo y te pienso a cada momento Además tengo que valorar que tú me haces mi tiempo No estoy fingiendo, cuando te abrazo te siento Y disfruto un paquetón pa' cuando te tengo adentro Soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día que eres mío Este cuerpo es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día que eres mío Este cuerpo es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Que lo que guagua Rod G Candelier el alcalde La Demente 1212 La Demente 12 Nada Riden De la Mecla Amor al Fuego No es mentira Mingo 12 Mantequilla del penal